Hoy es el día de San Valentín, estamos acá en vivo nosotros, sí, y hoy quien recibió un regalo de San Valentín, el más hermoso y el más bonito en estas épocas en que ella la está pasando muy mal, es sin duda Pamela López. Su hija mayor, con sus otros tres hijitos, pues tuvieron la idea de ponerle unos carteles frente a la ventana del departamento donde ella vive, y la niña que tiene una voz muy bonita, que canta bien, no como yo, cuando emito mis gritos guturales, bueno, eso es todo lo que uno hace por compartir y por amor, pero esta niña sí tiene una bonita voz, tiene una bonita voz y contrató a una persona, un músico ahí en las afueras, en la calle, para alegrar a su mamá este día, en que sin duda alguna no ha sido fácil para Pamela López pasar un 14 de febrero, un San Valentín, alejada, o con la gran decepción y con el gran sufrimiento que tiene en su corazón. Le pusieron feliz 14, amor, ¿cómo dicen? Mamá Pamela. Y la niña cantó a viva voz con su micrófono y la mamá, por supuesto, súper emocionada, porque finalmente no tendrá ahora en este momento el amor del hombre que se comprometió con ella, amarla y respetarla, pero tiene el amor incondicional y el apoyo de sus hijos y su familia. A ver, ponle un rato y un poquito de audio. Bueno, la que graba desde el departamento es Pamela y lógicamente el viento entra al celular y tapa un poco el audio. Ella estaba muy, muy, muy sentida, pero en la mañana también recibió flores. El oso, por si acaso hay un oso que ella recibe, que lo recibe a nombre de sus hijas. Por ahí yo no sé quién ha visto que ese oso se lo regalan sus hijos, se lo regalan sus cuatro hijos. El oso, la serenata, se lo ha regalado sus hijos. ¡Gracias!